de la ciudad de la ciudad de a un hospital de Estados Unidos. Ojalá y podamos apoyar a Lorenzo García, pero le comentaba a nuestro invitado del día de hoy, por los hijos se hace mucho y esto que también él está haciendo pues es muestra del interés, es muestra de este gran cariño, de esta preocupación que tiene por el bienestar de su pequeña hija. Antes de ir contigo, permíteme Israel a leer este comentario que me está llegando. Dice, buenas tardes. Es un placer saludarlos. Si bien es cierto, el magisterio ha cometido abusos y atropellos, pero es indignante ver que la justicia es pronta y expedita con los que resultan contrarios a un modelo político ineficiente y de errores. Mi pregunta es, ¿cuándo será expedita con los funcionarios políticos del actual gobierno? Agradecería su difusión, porque solamente ustedes son nuestra voz popular. Gracias. Y bueno, dice también, es lamentable cuando los servidores públicos son omisos a la ley y aunque se escuche fuerte en los juzgados familiares, se maneja el feminismo y aunque parezca inverosímil, también el sexo masculino sufre violencia doméstica. Ojalá lo hagan público. Gracias por el espacio. Bueno, pues ya le dimos lectura a este comentario, a esta inquietud de nuestro auditorio. Y sí, efectivamente, ya lo comentábamos, Israel, se habla mucho de equidad de género, se habla mucho de la protección a la mujer, pero cuando se trata de ventilar estos casos, al hombre se le deja muy por debajo. No hay este equilibrio para darle imparcialidad al tema del hombre y la mujer. Así es, se nos deja en total estado de indefensión, con violaciones flagrantes a nuestros derechos humanos. Y aquí lo que más quiero hacer hincapié, licenciado, es precisamente las violaciones evidentes, reales, crudas, que mis dos hijos están atravesando en estos momentos. Y máxime, mi menor hija, Kenia, que por obviamente situaciones de maltrato diverso que ha tenido, pues se ha evidenciado precisamente a mi contraparte que ha querido tapar ese tipo de situaciones para dar paso a otras salidas y al final de cuentas, en sentencia definitiva, darle la libertad de una guarda y custodia definitiva a mi contraria y a un servidor noquearme. ¿Qué es lo que esperan para mañana, licenciado? ¿Hay incertidumbre legal, incertidumbre jurídica? Digo, después de todo lo que nos han estado comentando de esta probable manipulación que está haciendo la jueza, segundo de los familiares, Isabel Roxana López Luna, en torno a este tema, la audiencia de escuchas de mañana, ¿puede ser definitiva? Sí, mire, yo en este caso, lo único que le diría al auditorio y sobre todo a la juez, en forma, sobre todo directa, esperamos que esa audiencia sea conforme a derecho, o sea, de forma fraternal todavía le decimos, nosotros confiamos, y bueno, más en mi caso confío en la justicia, que a veces las instituciones fallan, pero no es la institución, si son las personas, ¿no? Claro. En este caso, no estamos pidiendo por una situación de capricho o por una situación de que el señor Israel debe ganar algo que no tiene derecho, no, ese es el caso, lo que estamos pidiendo es una audiencia conforme a derecho, que se escuche a la niña y lo que diga se respete, pero sin manipulación, o sea, que eso es el estado de derecho, y yo todavía confío en las leyes y en Oaxaca, que para ser un estado fuerte, primero, se debe respetar la justicia y sobre todo, el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes, y yo creo que independientemente, porque esto ha sido una lucha legal, así como el señor que le duele ahorita, que no tiene dinero para sus niñas, acá a nosotros nos duele, no poder cumplir un anhelo de estar un padre con sus hijos, pero de la forma en que los niños, debemos de proteger esa situación espiritual, emocional de ellos, y no estar arriba a los intereses personales de grupo o de una persona a los intereses del niño, yo creo que si se dice el concepto el interés superior del niño, o sea, eso no quiere decir que es que yo mando en mi juzgado, o sea, por favor, estamos en la época del siglo XXI, en donde la persona es representante de la institución, y únicamente lo que tiene que hacer es cumplir la ley, darle a cada quien lo que le corresponde, entonces es lo único que pedimos y esta va a ser nuestra lucha y esperamos informarles cómo nos fue, porque aquí sobre todo no es por el señor Israel, sino por esa niña que lo he visto llorar, lo he visto afligida y al niño lo he visto muy triste porque no ha podido tener eco en un juzgado, o sea, yo entiendo el dolor de la persona y de veras me conmovió, pero también me conmueve el dolor de estos niños y yo espero que haya un poquito de sensibilidad en la juez para que la escuche y que sea conforme a derecho, no estoy pidiendo privilegios, como abogado y he sido el que menos privilegios se le ha dado en ese juzgado, únicamente pido que se aplique el derecho y eso esperamos mañana. Qué lamentable que de parte de un funcionario público como es en este caso quien se encarga de administrar justicia, exista inclinación hacia alguna de las partes, esto es lamentable, pero también es lamentable lo que nos comenta el licenciado Tito Enoch, en un conflicto de esa naturaleza, en un conflicto de pareja, quienes quedan expuestos a todos los golpeteos son sin duda los menores de edad. Así es, yo hace un momento le comentaba al licenciado precisamente dialogando ahí, exponiéndoselo a mi contraria en 12, el 13 de mayo del 2014, yo le dije, le reitero, si los niños, nuestros hijos están de acuerdo contigo adelante, pero bueno, si están de acuerdo con un servidor, dale la oportunidad, yo no te los estoy quitando, son tus hijos, son mis hijos y adelante convenimos, pero no, o sea, está empeñada en fastidiar la vida de un menor y de una menor, en este caso, la persona, ella piensa que me está afectando a mí, licenciado, pero no me está afectando a mí, está afectando a mis hijos. Claro, ya están viviendo ustedes a parte, cada quien posiblemente haciendo su vida, no te está afectando a ti, no te está dañando, quizás si lo está haciendo de esta manera al ver el sufrimiento tú de su hija y esta inestabilidad emocional que también tiene ella, ¿verdad? La pequeña, pero la más afectada siendo la niña. Así es, y como comentaba el abogado ahorita, hay evidencias, se están aportando todas las evidencias, como la jueza segundo de lo familiar, la ciudadana Elizabeth Roxana López Luna, me ha cerrado las puertas como hombre, como ciudadano, como padre, etcétera, bueno, entonces estas evidencias las voy a tornar a otra instancia y se los he manifestado claramente en diversas promociones y la estoy haciendo responsable totalmente a ella porque se trata de que está impartiendo justicia, no que esté siendo parcial a los intereses de mi contraparte y máxime si ha habido violaciones a sus derechos de los niños y más aún que ha habido diversos maltratos, licenciado. Decía esta persona del auditorio, los hombres también sufren violencia y si las sufren. Así es. Sufren la violencia dentro de casa, pero muchas veces por vergüenza, por temor, por miedo a burlas no la expresamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esta violencia no solamente se queda en casa sino también se traduce a la violencia institucional como en este caso la manipulación, el sesgo, la inclinación hacia la parte femenina por el simple hecho de ser mujer también es una parte de violencia hacia el hombre? Así es, mire, por desgracia la cultura machista, a veces los hombres dicen no deben llorar, ¿no? O sea, eso, esto es algo que... Aguante, es machito, ¿no? Exactamente, usted aguante y aguante los golpes, ¿no? En este caso yo creo que en ese sentido el hombre también tiene sentimientos y protegidos por la ley, o sea, o sea, es una forma de que el cuerpo se sana, o sea, sacar nuestras emociones también, es una forma tanto el hombre como la mujer, es el mismo derecho que se tiene, pero en este caso de que ya eso se... tanto hay violencia por género y violencia institucional se junta y permea el concepto de corrupción, no quisiera manejar esa palabra tan fuerte, pero esa situación es lo que estamos luchando, la corrupción tanto en la cultura como en la impartición de justicia, entonces debemos de cambiar y es momento de cambiar esa situación, ahorita ¿de qué sirve en su momento estamos tratando de entrar al siglo XXI, los juicios orales en donde ahora sí ya soy inocente hasta que prueben lo contrario? Yo diría que aparte de eso es muy bueno todo eso, pero sobre todo cambiar el concepto del ser humano quien va a llevar a cabo esa maquinaria de las salas, esa maquinaria de los juzgados orales, ahorita quien está llevando la impartición de justicia deja mucho que desear entonces lo único que pedimos es que aplique el derecho reitero no estoy pidiendo ningún privilegio porque soy el menos que le han dado en ese juzgado pero aún así seguimos luchando por una situación quizá es utópica pero para mí es lo que aprendí en la facultad de derecho luchar en este caso el derecho está en pugna lucho por la justicia pero de unos menores y esa es mi lucha y por eso estoy acá esperemos que tenga la sensibilidad la juez de escuchar a una menor al momento de escuchar está haciendo justicia no solo para ella sino para el estado de Oaxaca y con eso quiero cerrar perfecto Israel tenemos ya un minuto para concluir algo más que nos quieras cerrar pues sí recalco lo que y reitero lo que acaba de expresar el abogado enocho solicito y exijo justicia licenciado justicia para dos menores de edad para mi menor hija el día de mañana en su audiencia que gracias nuevamente al honorable tribunal federal a los magistrados federales al segundo jurado de distrito se pudo ganar esa audiencia de mi hija ha estado bloqueada durante muchísimo tiempo y está cayendo en desesperación mi niña tan es así que se teme el riesgo de un atentado un suicidio o algo parecido que le pido a Dios no suceda eso y por eso estoy haciendo responsable a la jueza a mi contraparte por todo lo que llegara a afectar a mi hija y a mi hijo en un momento dado deseo que no se dé el caso esperemos que no Israel esperemos que no licenciado Tito Enoc Raimundo Macías les agradezco su presencia en este foro de televisión para usted auditorio le agradezco el favor de su atención y lo invito para que el próximo miércoles ya diciembre nos veamos aquí 12 horas del día canal 152 de cable hasta entonces un saludo y nos vemos